Mi amor Espérame, escúchame un momento y ven aquí O no comprendes que yo sin tu amor no sé vivir Y si tú bien sabes la falta que me hace hoy tu amor Y si tú no estás de pena muero y también de dolor Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré El sol me está matando, tu cuerpo quema Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la piel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta agüita del verano a ti te gustará Este ritmo del verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Mucho más, como te quiero, como te quiero Abraendo te enloquecerá Oh 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 ¡Cumbia! Y como siempre de la buena ¡Por la nueva luna fiera! Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que al ser viví Te di mi amor entero y a ti no te he importado nada nada de mí Por lo que tú me hiciste no quiero que tú vuelvas a mi corazón No quieras con tus llantos, no quieras con tus besos borrar lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás Y ahora tú, ya no tendrás De aquella trampa De aquella trampa mortal De cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no te daré Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Porque vos Si no sé que no me querés Si no sé que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Si no sé que no me querés Si no sé que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Baby Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Que ya no me sabe No sé qué pasó en mi vida Sé que se fue y no volvió Quiero sacarla Quiero sacarla Quiero arrancarla Quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió En su vida Y la mera Sé que tuvo esa decisión Quiero abandonar Y abandonar Me alejar Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Llorando por su amor He sabido que te vas ingrata, que te llevas toda la hermosura No me dejas de un recuerdo o nada, solamente un poco de amargura He sabido que mi amor te gusta, que te quita, que te den mis besos Y que estando por aquí cerquita, no tendrás que caminar, mujer Si te vas me quedaré sufriendo, si te vas me quedaré Si te vas me quedaré muy triste, si te vas me quedaré pensando Si te vas me quedaré sufriendo, si te vas me quedaré Norando, si te vas me quedaré muy triste, si te vas me quedaré pensando ¡Sabor! ¡Seguro! Lo intentamos pero no puedo funcionar Soy de las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que sigo antiguo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darse un beso ¿Qué voy a hacer? Me da muy tonto hacerle caricia hasta la pared Salve a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez De mi boca No fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre Yo me canso en cariño para verte contento Te andaba como loca y no te diste cuenta Me recortaron falsas, yo diría sus palabras Y no lo sentía cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Y arreglarte todo cuando no vale nada Te vas a extrañar, te he puesto lo que quiero Que vas a buscarme, te vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras traducciones Pero será muy tarde Te vas a extrañar, sin amor como este no fácil se olvida Y nadie está atrás de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero con el dolor de entregar mi corazón A mí no lo merecía No te creas tan importante ¡Al podazo! ¡Arriba! Ya me rota Ya me rota Ya me rota Ya me rota масle Direc bunları Ya me rota Yo no camino para atrás como un casero Ya te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Que me llevaron las heridas con amor Y de borracha volvería a buscarle Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, yo tengo tiempo para volverte Ya no me extraño, pues sin ti es tu mejor No te pienso que me muero porque antes Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Llamando palmitas Y arriba las palmitas Y esto es Cuando te quise Nunca sabrás Cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdidamente, amor Pero quién más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Que no realizaré Eres culpable Tú Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde La grima por lágrima la pagarás Por lo que has hecho a mi corazón Llorarás Llorarás Recordando Llorarás La grima por lágrima la pagarás Por lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como loco cerveza Con unos parceros Dañándome La cabeza Borracho Con el corazón Malo Caminando Solo Me la encontré A ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen De dar pas Y caen La carretilla Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen De dar pas Y caen Las carretilla Mujer tan bella C.E. 한